¿Qué es el trabajo de campo? Marta, en cuanto a aquellas personas que ya tienen su marca, por ejemplo, su señal, su animalito que data hace un tiempo atrás, ¿qué va a pasar con esta nueva marca que tienen ahora? Eso es justamente lo que les comentábamos. Lo que es la marca anterior ya caducó. A partir de ahora se tienen que manejar con el nuevo registro. Porque no se olvide que por algo se dice que es registro de título de marcas y señales. La marca es una marca fuego y las señales, como todos los campeones saben, es una señal que se hace en las orejas. La derecha marca una cosa, la izquierda marca otra. Es todo un protocolo y es toda una ceremonia tener, hacer la marcación y el registro de los animales. Por lo tanto, ahora se tienen que adaptar a la nueva marca y señal que vino. A la vieja, ahora vamos a hacer posteriormente para facilitar a todos un registro pecuario. Donde cada propietario va a poder decir hasta la fecha, tengo tantos animales con esta marca. Por supuesto, no para todos, sino a los que le vinieron las nuevas marcas y señales. Marta, por ejemplo, ¿qué va a pasar con aquellos que hoy llevan la documentación, pero hay algún tipo de copia de documentación a través del coproso o a través de la policía? Es que en realidad todo esto queda por cuatro implicados. Nosotros lo único que le entregamos es el título original más el carnet, que ahora anteriormente no estaba, ahora viene con un carnet plastificado. Es como un documento, como usted lo decía bien en la ceremonia, como el DNI que tiene. Y que esos cuatro implicados, los cuatro ejemplares que ellos firman, como que recibieron, vuelve a coproso. La marca tiene, digamos, la facultad de poder vender el animal o por otras cosas, faenar, que es tan común a veces en los pueblos, ¿no? Sí, es el tener, eso es el título de propiedad. Usted puede vender, transferir, pasar para otra provincia, pero sin esa, sin el carnecito que usted tiene, no puede traficar en el territorio nacional sin la precisión. Cualquier animal que usted mueva va a tener que presentar el certificado. Marta, sabemos que en San Aga hay varias gente agropecuaria, ¿no? Varios que tienen su animalito. ¿Qué pasa con aquellos que por ahí hoy no han recibido esa documentación? Sí, pero podemos, justamente, un poco reactivar esto. Es un trámite muy engorroso, por ahí demora años, años en que salga. Eso tiene que ir a un registro nacional, ellos verifican que no esté adulterada, que no esté repetida. Muchos, por ejemplo, que lo conversamos ahora, me dicen, bueno, sí, pero yo esta señal no la tenía. Bueno, no la tenía, o esta marca no la tenía, me vino modificada. Porque ellos hacen toda una digitalización de todos los datos y ven el cruzamiento y ven si está repetida, les vuelvo a decir, o no. Por eso es que demoran tanto. Y los que no lo tienen, hoy les entregamos, ¿verdad? Para que vean los requisitos que tienen que traer para iniciar la documentación. Ya sea para sesión, para transferencia o para iniciar un nuevo trámite. ¡Gracias!